Hola, hola, saludos para todos. Aquí andamos ya en camino a entregar lo que habíamos prometido al centro de rehabilitación de niñas. De cada mes quedamos de estarles llevando un poco de pan y llevamos aquí en la camioneta ese aroma tan sabroso a pan recién hecho, riquísimo, riquísimo, por cierto. Vamos en camino a entregar ese pan y lo que mandó Aspen, Alicia, para esas niñas que están necesitadas. Vamos a dar un granito de arena, pero lo vamos a dar con todo nuestro corazón y ya vamos en camino, vamos en camino contentas, contentos de hacer la obra con todo nuestro entusiasmo de regalar un poco, de dar un poco de lo que Dios nos da a nosotros. Dios me los bendiga. Cuídense.